¡Silencio, porfa! ¿Sabes? Sí, se atañe, se atañe ¡Tiempo! Cuando rompa, cuando rompa Cuando rompa, viene a contar Escucha, soy el rapero Escúchame que me den igual Subiré al escenario Mira, ya sabes, este lo rapea Es un cualquiera Tiene de fijo debajo la cremallera Espera que viene con los tirantes Yo soy constante En esta playa el vigilante Escúchate, porque yo lo rimo Con el streamo Es un pijo Vete pa'l divino Escúchame, mira Este lo rapea Es una putita del paseo pereda Espera, ya sabes, primo No puedes más Improvisando, espera Que lo parto en el auricular Mira, yo lo hago en la improvisación Luego de copitas Se va para el dragón Lo que pasa, primo Con todos los gays Espérate, porque aquí me falta un DJ Mira lo que pasa Me comes el cipote Me falta un DJ Pero yo vengo con el lope Espera, que yo tengo todo el lope Te digo al ojo mora Y te hago porque complejo de Harry Potter 10 segundos No sé qué digo Pero sabes que te parto Esto no es Esparta Pero lo hago hardcore Escúchame, porque tengo el consentimiento No es Esparta Pero vengo con los 300 Cambio Hijo de puta No mires tanto a la canon Te lo explico Jodido maricón Que cuando improviso a tontos como tú Sí que los mando pa' dragón Y te lo digo Que te dejo el ridículo Los 300 son los maricones Pero a todos rompo el culo Te lo digo Mucho bla 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 Scenario tonto No te he visto ni subir Tienes que admitir Hijo de puta Que vas a perder Contra el puto Kaiser Te lo explico Que soy un puto mito Y con la de antes tonto Vas a la baldosa Mira hijo de puta La estructura No me duras Cabronazo Subo el listón Cabrón Y te la pongo dura Mira te lo explico Este en la calle Mueve la cabeza y barba Si quieres coger flow Pues escarba Mira te lo explico Y representas Hablas de 300 Yo vengo Con sus 300 De sus parientes Estas cosas de cuentas Échale batalla Conto Y no me contes cuentas Que te lo explico Que me cuentes de tu vida No mucho Bla 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 Hijo puta Encájala en las rimas Mira te lo explico Tonto Y te cagas encima A ver que harías tú Ahora contra mi Encima de la tarima Tiempo Cambia base Cambia base No sé cual es las otras Pego uno ahí ya Esto es un tema No no que no es un tema Replica obligatoria Replica obligatoria Replica obligatoria No Es esta base Esto de quien es Quítamelo Es Nats niño Venga esta misma Dale que esa es temor Esa es la polla ¿Estamos? Sí ¿Estás perdonao? Más mítica Pues sí Zampara Buen dios Determinismo Esto no es Y tal No toques mucho el móvil Que como la pared la lías Lo bloquea el móvil Si no ¿Cuánto rompe? 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 Te lo explico Cabrón Que cojo Y me pongo muy turbo Es el anillo Hijo de puta Lo acribillo Y pasa turno Mira te lo explico Jodido mariquita Mira pa'l celopa Ya te pongo tronco En orbita Mira hijo de puta Es la dinamita Mucho bla 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 De bomba Que te escondas Soy la bomba atómica Hijo puta Y no pasas de ronda Te lo digo Mira hijo de puta Que en el free No eres mi amigo Pero luego sí Suelto el frenes Y es el tsunami Mira hijo de puta Sabes que te como Porque si Mira te lo explico Eres un groupie Mira cabronazo Cómo me viene esto a mí Hablar de putis Mira hijo de puta Guárdate las monedas Por despavos Tres mamadas En el paseo No tienes el hit Y te lo explico Tonto Porque tú eres el cliente VIP Que llego ya Te arraso Hablamos de putas Esta noche Pues pa'l parnazo No cabéis del derroche Y si no sabes dónde estás Yo te llevo Compadre En el doce Mira que lo explico Y tengo el back delay Mira hijo de puta Hablas tú Corre Torre Vigiles Mira hijo de puta Y lo asimilo Le dejo el turno Al compadre A ver si le mete Tiempo Dale, dale, dale Seguido En cuanto tal que sí Cuando quiera el plazo Rebobina por si acaso Te acabo Tiempo Escúchame porque yo soy el rapero Me llevan el coche Yo le llevo en el maletero Escúchame porque sabes que lo puedo Espera, no te veo El plomo ya va a tosiego Mira, espera que me va a contar El pavo da la pena Como España en el mundial Mira, ¿qué me vas a contar? Te voy a partir la pierna Como Neymar Mira, primo Es huérfano Se le para el corazón Como a Di Stéfano Mira, primo Descansa en paz Porque en esto del flip-flap Tú no me vas a ganar Mira, yo tengo la fluidez Estamos en Santander Bebe, bebe, bebe Que tienes mucha sed Cabrón Con la botella de agua Espera porque sabes Que aquí tiras la toalla Mira, yo traigo la actitud Se habló de pop Es como Duke and Duke Te follo con los Chicago Bulls En esta mierda, primo Yo paso de ronda ¿Sabes por qué? Porque el 23 Que soy Michael Jordan En esta mierda Sabes que a mí no me jodan Delgadito Y está todo el día En el McDonald's Espérate Porque sabes Que vas a contar En el McDonald's Se va a comer Este Big Mac